Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. Estudiantes de diversas preparatorias y universidades de Celaya se sumaron al reclamo por la inseguridad y están participando de la marcha que se está realizando en estos momentos en el municipio. Los primeros en llegar hasta la zona de centro de Celaya fueron los estudiantes de la preparatoria, considerando que su campus se encuentra a tan solo unas cuadras. Los linces, como se les conoce a los alumnos del Instituto Tecnológico de Celaya, iniciaron desde ayer con las marchas para exigir seguridad para los celayenses y justicia tras el asesinato de Gabo. Otros alumnos que se sumaron a la manifestación de este día son los del Tecnológico de Roque, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Celaya y la Universidad Latina. Necesito que ustedes estén conmigo. Fue la petición que la alcaldesa Elvira Paniagua lanzó a los celayenses minutos antes de que iniciara la segunda marcha de estudiantes para exigir seguridad en este municipio. A través de sus redes sociales, Elvira Paniagua pidió a los celayenses que se unan contra el enemigo común que es la inseguridad y dijo reconocer la valentía de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya para reclamar tras el asesinato del joven Gabriel Luna Ibarra. Aclaró que la administración que ella encabeza siempre estará del lado de los ciudadanos y que ya se ha puesto esfuerzo y dedicación para tratar de resolver el problema de violencia que aqueja a este municipio. Tenemos que estar más unidos que nunca. Lo he dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir. Yo estoy de su lado, pero también necesito que ustedes estén conmigo. Estoy segura que juntos vamos a salir adelante. Porque los celayenses somos honestos, somos fuertes y trabajadores. Esto no nos va a derrotar. La huelga internacional de General Motors pegó en Silao, Guanajuato, desde ayer con un paro técnico que de no acabarse afectará a todo el Estado. Mauricio Usabiaga, secretario de Desarrollo Económico y Sustentable, se vieron en la necesidad de detener sus trabajos y de continuar esta situación pegará a otros proveedores. Usabiaga destacó que el corporativo ha dado mucho al Estado además de empleo y que con su llegada se logró posicionarlo dentro de la industria como productores. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx. y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.